Estas chicas de Corea cuando se desmaquillan parecen otra persona por completo. Vamos a ver sus transformaciones que seguro te vuelan la cabeza. 1. Cada que esta chica se pasa una toallita por la cara, se convierte en una mujer diferente. 2. Esta pareciera que se atraviesa la nariz. Pero luego nos damos cuenta de que se está quitando la cera modeladora que se puso para perfilar su carita. 3. Sin duda te llevarás una gran sorpresa con el antes y después de esta mujer. 4. Esta chava usó pupilentes para hacer lucir más grande sus ojos y fue un cambio total. 5. Cerramos con esta chica que pareciera que se quita una máscara y al final el resultado es simplemente impactante. 5. Cerramos con esta chica que pareciera que se quita una máscara y al final el resultado es simplemente impactante. ¡Suscríbete al canal!